Qué curioso que se presente justo hoy. Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre. Por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Venga, le invito a un trago. Ah, y por cierto, encantada de conocerle. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Lamar! ¡Sal de allí! Oh, oh. ¿Va todo bien, otro Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. Lamar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... mi madre. Gordon Freeman. Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Dontería, tu talento superbeca. Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nervioso. ¿Qué gato? Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? Dios, es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Allá vamos. ¡Mierda! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza en vano. ¡Quítamelo de encima! Aquí, bonita. ¡Salta! ¡No! ¡No, dale arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Sí. Más si tenemos suerte. Barney, ¿no te gustan los animales? Gordon, adelante. Ahora ponte el traje. Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos, los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Vaya por Dios! Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastezo el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entretanto, empecemos la función. Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Eli. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campos y masa debe limitarse. He creado la unidad en la base C griega. El eje raconexa incluye un espacio de impacto. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí! ¡Sobre ese gato! Iniciando en... Tres, dos, uno... ¡Vaya cimietas! ¿Y ahora qué? Ah, doctor. El enchufe. Excelente. ¿Que accione Gordon al interruptor? Gordon, sigue recto. Muy bien. Secuencia final. Iniciando ahora. No puedo mirar. Ah... Vale. ¡Ahora está! ¡Ahora está! Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Eh, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tienes razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! Le has dado el interruptor. Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. ¡Eh, gracias! Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. ¡Excelente! Iniciando en... Tres, dos, uno. Barney, ¿te importaría? Suerte fuera, Gordon. Pues sí. Preparados para la proyección, Gordon. Bon voyage. Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? Es tu mascota en la salta-caceta. ¡Gahar! ¡Eddy! ¡Cuidado! ¡Aguanta! ¡Está la marco de él! ¡Olvídate de eso! ¡Ya llega, papá! ¿Qué pasa, Judith? No sé. Parece haber algún tipo de interferencia. Gordon, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Algo le está alejando. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Ey, ey! ¡Aguardo! Voy a atacar lo difícil. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabaría muerto! ¡Hemos perdido, Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay una interferencia inesperada! No te preocupes, gordo. ¡Ahí está! ¡Ah, le perdemos de nuevo! El hombre al que vive. Estoy seguro de que era... Gordon Freeman. ¡No ha podido pasar! Entonces, ¿dónde está? Detrás de ti. ¡Apágalo, apágalo! ¡Gordon, tienes que salir de aquí! ¡Corre! Abajo, que no te vean. Iré a buscarte. ¡Gordon, no te vayas! ¡Ey, Gordon! ¡La ciudadela es tan alerta máxima! ¡Nunca la he visto tan iluminada! Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon. Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie. Es un camino peligroso, pero hay una red de refugiados que te ayudarán si pueden. Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner. Ah, ¿y ahora qué me acuerdo? Creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte y fuera, colega. La necesitarás. No, no, no. No, no, no.